Los primeros centros de votación en Estados Unidos abrieron a las 5 hora local en el inicio de una jornada histórica que enfrentará a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, y al exmandatario republicano Donald Trump. Vermont fue el primer estado en abrir sus urnas, seguido por otros seis estados como Connecticut, Kentucky y Nueva Jersey. A medida que avanzó la mañana, los colegios electorales de diferentes estados, incluyendo los clave como Georgia y Pensilvania, fueron abriendo sus puertas, marcando el comienzo de una de las elecciones más ajustadas en la historia reciente del país. Las encuestas muestran una ligera ventaja para Harris a nivel nacional con un 48% de apoyo frente al 46,8% de Trump, según el promedio de encuestas del sitio web 5TRA. Sin embargo, en Estados Unidos el resultado no depende del voto popular, sino del colegio electoral que agrupa a 538 compromisarios y para ganar el candidato necesita al menos 270 votos electorales. La batalla se concentra en siete estados bisagra, donde las encuestas revelan una estrecha competencia. Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona y Nevada. Más de 244 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, con 80 millones de votantes que ya han ejercido su derecho al sufragio anticipado, tanto en persona como por correo, según la Universidad de Florida. Además de la presidencia, en estas elecciones se eligen los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como varios gobernadores y legisladores estatales. También se votan iniciativas ciudadanas, algunas de ellas relacionadas con la protección del aborto, un tema que será decisivo en varios estados. El día de elecciones en Estados Unidos culminará con la apertura de los últimos centros de votación en Idaho y California, seguidos por Washington, Alaska y Hawaii a lo largo de la tarde. Con una participación electoral histórica y un panorama político fragmentado, la jornada promete ser larga y decisiva, con los ojos del mundo puestos en el resultado que definirá quién ocupará la Casa Blanca en los próximos cuatro años.